No lo hagan, de verdad no lo hagan. Padres jolcándose porque se les morían los niños. Yo no quiero entrar más en la selva, imagínense, eso es horrible allá adentro. El Caribe también puede ser un infierno. En su punto más austral, en el Golfo de Urabá, vive ese Caribe cruel. En una selva que traga sueños y almas. Estamos en Necoclí, en Antioquia, en Colombia. Aquí llegamos para encontrarnos con el portal de los migrantes. Llegan de todos lados, Haití, Venezuela. Venezuela principalmente hoy es el flujo más importante de migrantes. Pero también de Cuba y de otros lugares muy remotos del mundo. Incluso se ha hablado de grupos que llegan desde Medio Oriente para emprender la travesía del Tapón del Darién. Una selva muy peligrosa, con muchas inclemencias. Donde se van a encontrar noches enteras a la intemperie y claramente librados a su suerte. Intentan pasar del otro lado de la frontera hacia Panamá y van por el sueño americano. Cualquiera viaja en avión, cualquiera viaja aquello. Pero creo que me siento mil por ciento más humano que todos ellos. ¿Por qué? Porque esto que vamos a pasar de caminar, los pies reventados, la selva, dormir en la selva, tigre. Dormir aquí, dormir allá, en una selva. Eso son pruebas que... Mira, eso no es tanto el cuerpo, mano. El cuerpo aguanta muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que nos pone aquí a prueba? ¿Qué es lo que es más débil en este mundo? La mente. La mente. Eso. Va con tu mente y tu cerebro. Si puedo, si puedo, si puedo. Un camino sin fronteras. Porque lo pudo uno, lo podemos mirar. El que quiere, papi. El que quiere puede. Este más no es sin disposición, puedes llegar a tu sueño. Porque soñar no cuesta nada y luchar tampoco. Es una travesía. Pero la gente acá nos ha enseñado que es un sueño. Ellos no les importan los riesgos, pero van con un sueño que quieren cumplir. Saben sus dificultades, saben a lo que se enfrentan. Saben que es un tema económico, que es un tema donde la familia debe estar unida. Pero van por un sueño. ¿Qué los espera del otro lado? El sueño americano, el sueño americano, el cambio, la mejora para nuestra familia. ¿Qué van a extrañar de Venezuela? ¡Todo! Todo completo, todos los estados. Es una información de que sí se puede, aquí vamos para adelante. Lo que vivimos el día a día son historias que el día de mañana le contaremos a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Y la escucharán y no la creerán. Como mi mujer ve embarazada, el día de mañana yo voy a contarle esta historia a mi hija que está allá adentro. Que me le faltan cuatro días para nacer. Cuando ella estemos por allá yo le digo, hija, mire, nosotros pasamos por esto. Son historias que el día de mañana ya tenemos cómo decir a nuestros hijos. Y son cosas que, son experiencias que el día de mañana a nuestros hijos les sirven como un consejo. La travesía de los migrantes consiste en llegar primero a Necoclí, para luego subir a una lancha que los lleve a Capurganá, e internarse desde allí selva adentro en las trochas o caminos clandestinos. Quienes logran completar la travesía son recibidos por autoridades panameñas en la localidad de Canán Membrillo. Allí son registrados y esperan a tomar piraguas que los lleven a un centro de recepción de migrantes ubicado en San Vicente. Y con 500, 600 dólares cruzamos ahorita el mar y pasamos la selva. Para cruzar hasta Panamá nada más Y de Panamá para allá a otro camino Guerreando uno, ya Porque si no, ¿cómo podemos pasar? No tenemos dinero, no podemos pasar Necoclí es el punto de partida Una localidad del departamento de Antioquia En Colombia Donde en los últimos años Miles de migrantes inician la travesía De esta selva peligrosa Miedo sí, porque la vida es así Tienes que luchar, luchar Nosotros pobres vivimos de luchar, luchar Para tener algo Para mantener la familia La vida de los pobres es muy complicado Tienes que buscar para ayudar a la familia Las lanchas cargadas de migrantes Salen mayormente hacia Capurganá Desea el miedo, se respira la ilusión en este portal del infierno. Estamos en pleno corazón de la selva del Darién, en Capurganá. Este es el portal del llamado Tapón del Darién. Aquí llegan cientos de migrantes de todas partes del mundo, pero principalmente de nuestra América Latina, buscando cruzar una selva enmarañada, peligrosa e impenetrable. El Tapón es el único punto donde se interrumpe la ruta panamericana. Bueno, estamos ya sobre el final de Capurganá yendo hacia el albergue donde están migrantes para hacer el inicio del camino con ellos, ya selva adentro. Ya pasamos una pista de aterrizaje donde llegan pequeñas planetas y nos vamos a dirigir hacia la trocha. Aquí estamos a algunos metros, a algunos cuadros de la trocha. Y te pido que me guardes, que me bendigas, que tú eres el que me da las fuerzas, como las del búmparo, para llegar a mi meta. Salimos, tenemos dos semanas con hoy, rodando porque venimos en Polo. O sea, no sé cómo les dicen ustedes. Hay un aventón, adiós. ¿Cuántos somos? Somos mi esposo, yo y cuatro niños. Bueno, niños ya, la mayor, ella, ella... ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 11, una noche tiene 11, ella ya tiene 19. Y el niño que va más grande tiene 21. Son por qué les quiero. Estando en una mejor cultura. Sabemos que los niños lloran bastante y llaman la atención de los animales grandes. Hay animales que están perdiendo de los sonidos, de los ruidos. Te rogamos que los niños no lloren mucho en la selva. Por favor, ten tu tenero, tu biberón armado y pendiente de tu niño. No se vayan a salir del grupo porque hay solas donde son de abismo y necesitan el apoyo de una persona. Algunos padres no tienen brazos para llevar a todos sus hijos. Por eso, tienen que recurrir a otro caminante que los ayudará llevando a las criaturas en el camino. Ya no es mi hija. ¿Y qué vino con alguien? Allá está, pero pues ellos tienen más pequeños. Entonces yo, la chica. ¿Estás ayudando y te ofreciste llevar al hijo de otra familia? Sí. Llévense lo necesario. Dejen de que hay que mi ropita, que mi pantalón, que mi crema. Aquí no hay nada. Algunos chicos lucen remeras de superhéroes cuando arrancan la travesía. Aparece uno con Spiderman en su pecho. Quizás no sepan la hostilidad con la que se van a encontrar. En su ingenuidad, si logran sobrevivir, se convertirán ellos en verdaderos superhéroes. Diego y Sebastián. ¿Sebastián? Sí. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 23 y él tiene 30. ¿Y los chiquitos? Tres. ¿Y van a hacer el Darien completo? Sí. Esperemos. ¿Cuántos días creen que les va a tomar? Como entre 8 y 10 para no fatigarnos tanto. Entre 8 y 10. ¿Y ya es cansador el principio del camino? Sí. ¿Y los chiquitos pueden aguantar? En nombre de Dios. ¿Tienen miedo? Claro, es fuerte. Hilo. Lo vas a hacer porque igual vale la pena por un futuro mejor. En la selva, los migrantes no cuentan con nada. Ellos van. Solos. Sin atención médica. En algunos casos, se quedan a lo largo del camino sin agua. Sin nada. Algunos no llegan a completar el camino. En 2021, más de 130.000 personas cruzaron la selva del Darien. Se estima que uno de cada cinco de los migrantes son niños. En lo que va de 2022, la atravesaron 44.000 personas. Los caminantes del Darien vienen de todas partes del mundo. De lugares tan remotos como Yemen, Bangladesh y distintos países de África. Ahora, los venezolanos conforman el grueso del flujo migratorio. También hay personas de Cuba y Haití. En su mayoría, vienen del derrotero de varias migraciones. Huyen de la pobreza. Huyen de la xenofobia y de todas las formas de discriminación. De la persecución política y de la falta de libertades. Con las primeras lluvias, el barro no les permite hacer pie. Algunos se arrastran, avanzan como pueden. A cada paso del camino, aparecen ropas. Los migrantes se van desprendiendo de sus pertenencias para caminar más livianos. Algunos las dejan como guía para quienes vienen atrás. Hemos llegado hasta este punto del Darien. Los migrantes están decididos a seguir. Siguieron incluso bajo la lluvia intensa. Ahora calmó un poco. Pero claro, quedan pocas horas hasta que caiga la noche. Cuando cae la noche, saben que no pueden seguir caminando por esta selva. ¿A dónde quieren llegar? A mi destino, Estados Unidos. ¿Tu destino es Estados Unidos? Por el sueño americano. A menos iba a ser. ¿Dónde van a dormir hoy? ¿Saben si van a parar en algún descanso? Sí, vamos a parar en un descanso por allá. ¿Cuánto les queda para llegar? Como cuatro días. Hemos subido la montaña de la muerte y de acá nos dirigimos a bajar hacia la playa. Toda una pasada, dos o tres horas subiendo. Un venezolano le dio un infarto días atrás y lo enterraron allá a los indios, a una haitiana también. Hemos encontrado a algunas personas de las que están perdidas. Las han rescatado acá. El río está crecido. Estamos todos, todos, todos luchando para que cada uno, cada uno del grupo y de los cubanos que están acá, que fuimos encontrando en el camino, no se queden solos y todo el mundo pueda llegar a su destino. Ha crecido. Yo crucé cuando estaba. En esta región, del lado colombiano, no hay casi presencia del Estado. El poder está en manos del Clan del Golfo, una organización que no solo maneja el negocio del narcotráfico, sino que también, ahora, maneja la migración. Estamos en Canán Membrillo, una comunidad indígena dentro de la selva del Darién del lado panameño. Aquí llegan cientos de migrantes por día después de haber atravesado las trochas o caminos clandestinos. Esta comunidad se vio totalmente revolucionada a partir de la llegada de los caminantes del Darién. De todo, de todo. No solo deseo nada. Realmente no se lo deseo nada, Ibai. Ni es duro, es duro. Una familia se quedó atrás y tuvo que quedarse durmiendo en la selva porque no llegó al campamento. Quedaron ahí atrapados, igual que el caso de los padres de Lorita. ¿El niñito vino con ustedes? Sí, él viene con nosotros. Con ellos y más o menos nosotros hemos hecho medio que amistad en el camino. Claro, amistad en el camino. Pero yo los conozco de la familia, hace tiempo fue, pero los padres se quedaron en el Darién. ¿Por qué? No fueron rápidos. No fueron rápidos, no aguantaron. El problema es que uno caminaba y esperaba casi una hora y no llegaban nunca. El problema es que dicen que asaltan, que hay animales que pueden comerse a uno. En medio de la oscuridad y los silencios, en el Darién, también hay historias luminosas, historias de reencuentros. ¿Te volviste a encontrar con tu papá? Sí. ¿Y estabas asustado? Ocho. Y ahora, ¿qué sentís? ¿Qué te volviste a encontrar? Tranquilo. 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 ¿Cómo fue el Darién? Muy bien. Oh, sube mucha resistencia, mucho peligro, mucha irresponsabilidad mía traerme a los niños por ahí. ¿Qué le dirías a alguien que no está por empezar? No, no le diría nada. Cada quien tiene que tomar sus decisiones y afrontar las consecuencias. Una decisión que la tomamos nosotros como padres y nos restiamos. ¿Sólo? Le dimos a ellos que atenernos, pero no llegamos ni un 10% de lo que nos imaginamos. ¿Por qué lo hicieron? No, pues no es mejor vida. Porque no podemos estar en nuestro país. Porque el socialismo no sirve. Por eso es porque lo hicimos. Porque ya lo único que nos... Que aquí los americanos lo que nos queda es Estados Unidos. Y sin embargo estamos a punto de perderlo. Porque ya todos estos países están ya colapsados de tanto socialismo. Nadie quiere saber política, nadie quiere saber nada. Todo el mundo huyendo para Estados Unidos y cuando Estados Unidos se nos acabe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces no hay vida. En estos países no hay vida. No hay vida. Pero bueno. Espera, diga. ¿Qué te quedó en Venezuela? ¿Qué me quedó? No. Nada, porque eso no existe nada. Material sí tengo, pero ¿de qué le sirve a uno? Porque como estás en la selva, tienes dinero. ¿Para qué? ¿Y vos qué sentís cuando hay gente que dice que no, que Venezuela está mejorando? Yo me pongo en pico y pala. Peleo con ellos. No saben de números. Somos ignorantes. Somos ignorantes. Yo como les decía, en los 90, muchos nos arbitrieron, los cubanos. Y algo difícil, pues que haga rayas, una balsa con lo que hay y lanzarse a que la corriente te lleve a punto de tiburón. Y nosotros no hicimos caso a eso. ¿Ya estamos pagando? Difícil, difícil. Yo por eso hablo, y hablo, hablo en el político. Pues como dicen, es la receta. Son poco más de las 5 de la mañana en Carnar Membrillo y en medio de la bruma de la mañana en la selva, estas personas están haciendo filas para poder subirse en un rato nada más a una piragua. Les piden que se pongan los chalecos salvavidas, pero también que corten sus zapatos, porque muchos de ellos llevan botas de agua, que si la piragua se da vuelta, pueden generarles dificultades para salir luego del río. Tienen la expectativa de llegar a un lugar mejor donde puedan asistirlos, para seguir rumbo a Estados Unidos. ¿Están mejor? Sí, llegó la mamá. ¿Ya llegó la mamá? Sí, ya los vi. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Están más tranquilos, más descansados? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Biden. ¿Biden? ¿Como el presidente de Estados Unidos? Sí, ya. ¿El sueño es llegar allá? Claro. ¿Que Biden conozca a Biden? Para poder dar un buen futuro a la familia, a uno, a los hijos, a la mamá, a los hijos. En Venezuela no hay plata. No hay más intégrope. Gloria. No hay más. Bueno,... Ah, ¿no hay más? Bueno, no hay más. Bueno. Las piraguas como esta van y vienen en este río Algunas vienen de dejar a los migrantes en Puerto Limón Otras vienen a buscarlos para llevarlos justamente a ese punto Donde tomarán colectivos para ir a un campamento que los reciba Hay organizaciones trabajando en el lugar Médicos Sin Fronteras, ACNUR Pero nada parece ser suficiente frente al flujo constante de migrantes Que no paran de llegar después de atravesar el tapón del Daniel ¿Qué vivieron en el Dario? No, para eso fue una locura madre Ahí vimos personas morirse, personas infaltadas Niños, mujeres Padres jolgándose porque se les morían los niños De todo, muchas locuras ¿Cuál fue el momento más difícil para qué? Porque en algún momento parece que no se aguanta más Una buena madre Cuando pasábamos esa montaña y caminábamos sin comida, sin agua Hubo momentos que nos mareábamos Veíamos negros ya de no tener alimento Y caminar y caminar y sin energía De gasto físico ¿Qué le dirían a alguien que va a emprender hoy en el Dario? Que lo piense bien Que no se venga con sus hijos Que si se venga de... No es fácil Cuando íbamos bajando del barranco Había un muerto Y era un haitiano Estaba muerto ahí Eso fue lo peor Una de las cosas Que ya estaba explotado Un señor se quedó ciego Murió A ratos Estando en el grupo de nosotros ¿Los guías los ayudan? No Están un rato y después se desaparecen ¿Desaparecen los guías? No todos son buenos, la verdad ¿Viajaste con niños o viajaste con tu familia? Con amigos Con amigos ¿Y en algún momento sentiste que no podías seguir, que te querías devolver? Si Pero no Seguí hasta que llegué Cruzamos el Dario ¿Y que viviste ahí? Horrible Una experiencia inexplicable que... Bueno... ¿Qué le puedo decir? No es cosa... Una locura Pero Dios bueno, aquí estamos ¿Qué es lo más difícil? No le deseo a nadie cruzar esa travesía Mucho menos con sus niños, poniéndolos en peligro Personas mayores, vimos personas morir Con nuestros propios ojos Más de 15 personas Niños, personas adultas Personas mayores Con baja detención, infartos Que no lograron atravesar el Darién como lo pudimos atravesar nosotros Está cayendo la tarde en San Vicente Estamos en el Darién del lado panameño Este es un campamento de migrantes Migrantes que acaban de salir del tapón del Darién Un verdadero infierno Piden que nadie haga esta travesía Porque aseguran haber vivido las peores horas de su vida En esa jungla que se convierte en una tranca Fue fuerte El segundo día nos quedamos sin comida ¿El segundo día se quedaron sin comida? Porque nos habían dicho que íbamos a pasar un día en la celda Y les mintiéramos Sí ¿Quién les mintió a los días? Sí Y en el camino nos dejaron Un costado ¿Los dos fueron solos? Tuvimos que Sí Luchar, o sea caminar, caminar hasta conseguir a alguien Que se supiera el camino Duramos perdido como tres horas en la cena El tercer día ¿Ese fue el momento de mayor miedo? Sí Y ver que una persona, una haitiana se cayera de la montaña de La Llorona y se murió Eso fue fatal ¿Iba con ustedes o con el grupo? Sí No, ya estaba ahí Cada día hay miles y miles de personas y la gente sigue pasando La gente sigue pasando ¿Qué le dirías a la gente que está decidiendo empezar? Que no lo hagan O sea que de verdad no arriesguen su vida No lo hagan De verdad esto no se lo... O sea nadie... De los cuatro días tú piensas en que te vas a morir Los cuatro días tú piensas que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir Exacto Quien te da lucha Quien te da lucha Entramos al río Caminamos Pantanos O sea nunca pensé pues O sea me aventuré pero Sin pensar que era una cosa tan fea, tan dura Pero la verdad es demasiado duro No se lo recomiendo a nadie Esto es muy difícil Tanto yo como todos los que hemos pasado por esa cena Esto es muy difícil Hubo muchas personas que se murieron Hubo una niña que se cayó Se le mató a la mamá y se abarcaron los papás Hubo una niña que se la llevó a morir O sea una cantidad de personas que se murieron Que hubiéramos sido nosotros Nos arriesgamos a muchos la verdad O sea también es culpa de nosotros Pero no pensamos que es algo tan feo Como eso es lo que vivimos en ese... En ese celco horrible Yo no quiero entrar más Si no hay llave a la hora de salir de esa selva Imagínense eso es horrible allá adentro Después de haber pasado por el infierno Irán por el sueño americano cueste lo que cueste Saben que vivieron el desafío definitivo Quedan seis países y un muro Nadie sabe si lo lograrán Nadie reclamará por sus muertos En el camino habrá otras junglas humanas Pero saben que se tienen a sí mismos Y a sus sueños de barro y libertad